Hola, me llamo Fosia Belarbi, soy de nacionalidad marroquí, tengo 20 años, llevo recibiendo aquí en Tarayula 11 años y soy usuaria de los espacios de empleo Nuevos Centros de Conocimiento. Gracias a mi participación en los nuevos centros de conocimiento, he podido informarme y así ampliar y mejorar mis conocimientos. He participado en talleres de asociación básica, búsqueda de empleo, redes sociales y el último que he sido es de dispositivos móviles. El taller que más me ha servido y me ha beneficiado mucho es el taller de búsqueda de empleo, que con él he aprendido a buscar empleo más allá de la búsqueda presencial en las empresas. He aprendido a hacer un currículo y un vídeo currículo, páginas donde se ofertan empleos, sitios web donde poder seguir informándome. Y además, pues acudo habitualmente a los nuevos centros de conocimiento, a la educación libre, y recibo atención específica por parte de los técnicos cuando se le presenten dudas y problemas.